¡Dios! ¡Dios! En fin, tienes que asegurarte de que Gina gane y salga con vida. Porque ella ha parido a Blade y nadie jode a nuestra familia, ¿vale? Además, no sé si alguna vez has visto Deprea Herc, pero es un coñazo. Le dan unas pataletas insoportables. Y yo ya he alcanzado mi cupo de bebés a los que cuidar. Por favor, te lo suplico, salva a Gina. Cárgate desde lejos a los que se interpongan en su camino. ¡Dios! ¡Dios! Gracias por echar una mano en Prosperity. ¡Hola! Mierda, no tengo ni gasolina ni hierba. ¿Aún puedo ir contigo o eso va a ser un problema? ¡Quiero ir a todo gas! ¡Pisa a fondo, como en días de trueno! ¡Haz que me ponga fiel! ¡Incomunicor Kidman! ¡Esperar! ¡Papá! ¡Joder! ¿Cómo voy a hacer esto sin emborracharme? ¡A la mierda! ¡En marcha! ¡Coño! ¡La tengo morcillona! Perdona, es que ya estoy mayor y cuando me pasa sin que nadie me ayude es para celebrarlo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡El ganador que va libre todo lo que más puede! ¡Uno va a ganar! ¡A la mierda! 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 ¡No hay más para las hembras, Alpha! ¡Hostia! ¡A la mierda! ¡kun salio de allí! ¡Ja! Voy a salir de allí, ¡correda! ¡Te veo que le fallan, pal! ¡Fl regreso de mis propios planes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gran disparo! ¡Voy a por ti! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡No estás bromeando todo! ¡Paradme los pies! ¡Te veo, gilipollas! 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 Los salteadores han improvisado una forja no muy lejos de aquí. ¡Están usando chatarra para fabricar munición y armas! ¡Hay que detenerlos! Estoy segura de haber visto a un tío me hace... ¡Ya estoy! ¡Atención! ¡Ahí tienes más! ¡Aquí! 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 ¡Les digas! ¡Aquí! ¡Kistúñame! ¡ieras! ¡Puedo sin supposedly dar espíritu! ¡Gilipollas! ¡Aquí! ¡Uy, Dios! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me han dado! Pensé que no lo contaba. Creo que pierdes el tiempo con eso. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eres la pastora enviada por Dios, y podré volver de mi exilio. Nuestro milagro nos permitió sobrevivir, pero sus dones no son incondicionales. Alimenta lo que hay en tu alma. Pero si tu alma es corrupta, el milagro se cobra un precio terrible. Si no escuchas mi consejo, no sobrevivirás. Enfréntate a tu bestia cuando más débil esté. ¡Vamos! 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 Cuando la bestia se alce, no puedes combatir tu bestia en las tinieblas. ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto a ti, recuerda el regalo de Dios. Lo que has experimentado hasta ahora es tan solo un atisbo de su poder. No lo desperdicies. Además, le daré a mi juez carta blanca para que te siga. Solo habla un idioma, el de la violencia. En eso te servirá bien. Antes de convertirte en pastora, debes ser nuestra espada. Adelante. Haz de esta tierra un lugar seguro para quienes desean vivir en paz. Eres la persona que se apareció en mi visión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que recuperar ese lugar y cerrarles el chiringuito.